Bien, vamos ahora en este momento a realizar la simulación de un PLC sin disponer físicamente de ese PLC. Lógicamente lo vamos a simular con un software propio del fabricante y en este caso nos vamos a coger dentro de la carpeta de ONROM. Hay una dentro del software CX-ONE, que es la suite de paquetes de simulación y de programar todas las herramientas de ONROM. Vamos a coger el CX-Simulator, carpeta CX-Simulator, programa CX-Simulator. Este software nos permite simular, como he dicho antes, un PLC sin tener físicamente ese PLC. Creamos un nuevo proyecto. En concreto vamos a crear un nuevo proyecto y vamos a a crearlo dentro de esta carpeta y vamos a seleccionar una CPU. Vamos a seleccionar una CPU, vamos a seleccionar en concreto la CPU. CP1H-XA40DR. Este es un automata que dispone de 40 entradas-salidas digitales, 16 salidas digitales, salidas a relé, perdón, salidas a transistor y el resto 24 entradas digitales. Se le pueden añadir a este PLC módulos o tarjetas de expansión dentro de salidas, no lo vamos a hacer. Y vamos a darle, esta es la ventana de configuración de las comunicaciones que nos van a permitir realizar la simulación. Lo dejamos como está. Y lo lógico es también asignar un puerto de comunicaciones a esa simulación que va a ser el número 2. Le damos a finalizar. Y una vez que le hemos dado a finalizar, estamos en el momento en el cual vamos a intentarnos conectar con ese PLC virtual a través de comunicaciones. Un PLC que se emula, se simula mediante software. Lo que está haciendo este software es simular el PLC en una red número 0 en la dirección del nodo número 10. Estos datos son importantes porque nos va a permitir desde CX Programmer, otro software para programar o realizar los programas del automata, conectarnos a este PLC virtual. Bueno, hecho eso, vamos ahora al programa que nos va a permitir realizar la edición de esos programas, CX Programmer. Lo hacemos aquí. Y ahora, en concreto, voy a minimizar el simulador. Y ahora voy a ir a crear un nuevo proyecto. Y ahora, en el proyecto, lógicamente, debo seleccionar el mismo PLC que estoy emulando en el simulador. Hemos dicho que era un CP1H. Y en las configuraciones hemos dicho que era un XA. Efectivamente, un XA. Y las comunicaciones van a ser, en este caso, el tipo de red. Tenemos que seleccionar, dado que lo estamos emulando. Tenemos que seleccionar la opción control link y parametrizarlo de acuerdo a los parámetros que me han dado en la conectividad a ese PLC virtual. Hemos dicho que el nodo era el 10. Y la red será la red número 0. La unidad será la 0 también. Por lo tanto, le doy a aceptar y le doy a aceptar. En este momento, ya tengo el PLC. El proyecto creado de ese PLC. Y ahora voy a probar las comunicaciones. A ver si existe conectividad. Repito, conectividad con un PLC virtual. Para ello, voy al icono Trabajar Online. Me dice que se está intentando conectar a este CP1H PLC virtual a través del nodo 10 virtual dentro de la red 0. Y ya tengo la conectividad. Por lo demás, lo que tengo aquí es el PLC que me está diciendo que está trabajando en modo programa. Está parado. Si quiero arrancarlo, lógicamente, voy al simulador CX Simulator y le doy a arrancar. ¿Cómo le doy a arrancar? Pues le doy al modo RUN. Se me enciende este LED que está emulando los LEDs que tiene físicamente ese automata. Y ya estoy ya operativo, ya tengo operativo el PLC. Mi programa lo puedo editar en estos momentos. Lo voy a hacer. Para ello, me voy a colocar en modo monitor. Y voy a intentar editar esta línea. Es verdad que con el simulador no me permiten editar líneas. Trabajando en modo monitor, tengo que realizar la desconexión. Y ahora voy a editar la línea. Voy a probar, por ejemplo, el contacto 0.0. Y lo voy a asociar a la salida 100.0. Voy a realizar de nuevo la conectividad. Y ahora de nuevo voy a trabajar con este automata. Para trabajar con este automata, lo voy a transferir, el programa, con este automata a este automata virtual. Voy a transferir sobre el programa. Me dice que va a afectar el estado del PLC. El PLC está en modo RUN. Lo está parando. Ya ha hecho la descarga. Y ahora lo voy a retornar al modo monitor. Ya se está ejecutando el programa en el PLC. Aunque físicamente no lo tengamos disponible. Voy a, como estoy trabajando en modo monitor en el programa, voy a sacar una ventana de vigilancia donde en esta ventana de vigilancia voy a monitorizar las variables 0.0. Canal 0, bit 0 y la variable canal 100 bit 0. En el momento que cambie este valor, voy a seleccionar, lo pongo a ON. Lógicamente, la salida física se ha puesto. Lo mismo puedo hacer. Está trabajando el PLC en modo monitor. Perdón, el PC está trabajando en modo monitor. Voy a desactivar esta variable digital, la pongo a OFF. Y es como si físicamente tuviera el PLC disponible. Ya para finalizar, aquí en herramientas hay una herramienta muy útil que me facilita incluso estas tareas. Esta tarea, perdón, esta ventana o esta herramienta se denomina Switchbox Utility. Y me permite, pues, hacer lo mismo que estaba haciendo antes, sin más que, por ejemplo, puedo monitorizar canales. Voy a monitorizar el canal 100 y el canal 0. Y lo que es más importante en mi programa, como estaba monitorizando un bit aquí en la zona de bits, voy a monitorizar el bit 0.0 y el bit 100.0. Ahora voy al PLC, empiezo la monitorización y ahora me está diciendo que los dos están desactivados. Si hago un doble clic en este bit, se activa. Lógicamente, como estoy emulando un PLC virtual que está interconectado a CX Programmer a través de las comunicaciones, pues en el CX Programmer, como lo tengo también en modo monitor, pues también se están implantando todos estos cambios que estaba haciendo desde dentro de esta herramienta Switchbox Utility. Bien, eso es todo. Gracias.